Y más cosas, el Cardenal Osoro fue el encargado de clausurar la exposición sobre la vida de Ismael de Tomelloso, que estos días se ha instalado en la Basílica de la Milagrosa. Una exposición organizada con motivo del primer centenario de su nacimiento. Ismael fue ejemplo de sencillez, sufrimiento y silencio. Nacido en el seno de una familia de 11 hijos, estudió en el Colegio de la Milagrosa, a pesar de que pronto tuvo que abandonar sus estudios para ayudar económicamente a la familia. Con 17 años, ingresó en la Juventud de Acción Católica y, tres años después, en plena Guerra Civil, es hecho prisionero y cae gravemente enfermo de tuberculosis. Murió a los 21 años con el deseo de ser de Dios y para Dios.